En este video te mostraré los pasos que tienes que seguir para saber cómo repotenciar o darle una segunda vida a tu viejo PC. Empezaremos primero con la placa madre. En base a este componente podrás repotenciarlo sin tantos problemas o simplemente te limitará bastante. Muchas personas lo ignoran pero la placa base si lo llevas al límite te puede sorprender con su rendimiento, pero todo dependerá del modelo de placa base que tengas. Averigua el modelo o nombre de tu placa base. Puedes identificar el modelo exacto de varias maneras. El primer método es verlo directamente en la placa base. El segundo método si estás en Windows con los comandos dxdiag o msinfo32 te darán la información que necesitas. Ahora, si ninguno de esos métodos te funciona por alguna extraña razón, puedes usar AIDA64 y CPU-Z que son infalibles. Recuerda que también debes ver la revisión o versión de tu placa base. Esto es importante porque en cada revisión o versión son mejoras en el hardware. O sea, en cada revisión corrigen errores o agregan cosas que la versión anterior no tenía. Antes era muy común que sacaran un montón de revisiones, pero ahora ya no lo es tanto. Ahora escribimos el modelo de la placa base en Google. Puedes ir a la página oficial del fabricante, pero también te recomiendo CPU-Upgrade, que es una web donde tienen la información más detallada para que sepas qué componentes son compatibles con tu placa base. Averiguaremos tres cosas importantes, qué procesador soporta, cuánta memoria RAM y qué tipo de memoria soporta. ¿Cuál es la BIOS más actualizada que tiene si es que la tiene? Primero veamos qué procesador soporta. Si crees que ya tienes un buen procesador, puedes saltarte este paso e ir al minuto que te estaré mostrando en pantalla. Vemos la lista de procesadores compatibles en ambas páginas y elegimos los mejores candidatos. En mi caso, esta placa base soporta varios Phenoms de 4 y 6 núcleos. En este punto tendrás que averiguar tú mismo cuáles crees que te darán el mejor rendimiento. Mira, yo uso esta página para saber más o menos cómo rinde un procesador antes de comprarlo. También me guío de los videos de YouTube. De todas maneras, la misma página CPU-Upgrade te mostrará una tabla de rendimiento de varios procesadores similares. Fíjate en los que están con el check verde. Esos son los procesadores 100% compatibles. Al lado está la revisión de la placa base y la versión de BIOS que tu placa base necesitará para que reconozca el procesador que vayas a comprar. Aquí haré una pequeña pausa. Quiero que tomes en cuenta el TDP que soporta tu placa base. O sea, comprar un procesador que tenga más TDP del límite recomendado es una mala idea. Felizmente los fabricantes prevén este detalle agregando en su lista de procesadores compatibles solo los procesadores con un TDP que estén por debajo o exactamente en su límite. Una vez que elegimos los mejores candidatos, solo queda buscarlo en tiendas online o de segunda mano y comparar precios. Aquí tú tendrás que ver cuánto quieres desembolsar, analízalo bien y luego cómpralo. Por el momento y por mi bajo presupuesto, a mí me basta con un Phenom de 4 núcleos. En algunas placas base, la web CPU Upgrade te recomendarán los procesadores 100% compatibles. Pero si en la lista oficial del fabricante está un procesador más potente y mejor, pues aquí básicamente tendrás que arriesgarte a averiguar si es compatible o no. Es muy raro que el fabricante recomiende procesadores incompatibles con su placa, pero siempre existe ese pequeño riesgo. Ahora el BIOS. Normalmente lo encuentras en descargas BIOS. Lo que nos interesa es tratar de actualizar a la última versión de BIOS, pero sobre todo que la descripción diga que repara compatibilidades con tarjetas gráficas y memorias. ¿Quieres saber qué versión de BIOS tienes? Pues solo tienes que entrar en la BIOS y verás la versión en la que está. CPU Z y MS Info 32 también te mostrarán la versión de BIOS. Y por último puedes usar este comando. Seguro que a muchos de ustedes les ha pasado que se compran una nueva tarjeta de video y no les funciona o no da imagen, pues aquí está el problema. En la mayoría de los casos basta con actualizar a la última versión de BIOS para que tu PC reconozca la tarjeta de video. Este es un problema muy recurrente con las tarjetas RX de AMD. Si la última actualización de BIOS fue hace miles de años, igual deberías intentarlo. La mayor parte del tiempo resuelve muchos errores. Bien, ahora antes de retirar tu antiguo procesador, deberemos actualizar el BIOS y luego colocar el nuevo procesador. Encontrarás varios videos en YouTube de cómo actualizar el BIOS para diferentes placas base. Existen tantas formas para tantos modelos diferentes que si los muestro aquí, este video duraría dos horas. Ahora veamos cuánta memoria RAM soporta. El mío soporta 16 GB de RAM TDR2 y esta es la frecuencia máxima que soporta. Aquí tienes que decidir cuánta memoria RAM necesitas. Si es para ofimática, con 4 u 8 GB de RAM estarás bien. Si es para juegos casuales o competitivos, entre 8 y 16 GB de RAM te irán perfecto. Trata de comprarte la memoria RAM que tenga más frecuencia y que esté indicado en las especificaciones de tu placa base. Seguro que ya sabes cuáles marcas o de qué fabricante comprar, pero te contaré que existen memorias RAM como estas, que a simple vista parecen ser de servidor, pero son para PC de escritorio. ¿Qué tienen de especial estas memorias RAM, aparte de no tener una marca o un nombre conocido? Pues que cuesta muy barato y vienen en modelos DDR2 y DDR3. Y que además se venden o solo para placas base Intel o solo para placas base AMD. Así que tendrás que tener en cuenta ese detalle. Si decides comprar estas memorias, te recomiendo comprar dos o directamente las cuatro, si es que tu PC cuenta con cuatro slots. Ya que por algún motivo vienen en diferentes modelos de chips. Desafortunadamente no puedo usar las cuatro a la vez, ya que la PC no arranca. Tengo que usar estas dos que tienen chips similares y recién la PC prende sin problemas. Si las junto con cualquiera de estas dos, la PC no prende. Pero aún así, todas funcionan muy bien, cada una por separado. Solo que no las puedo mezclar en la misma placa base. Puedes dejarle un mensaje junto con una foto de tus memorias RAM al vendedor, pidiéndole que te envíe la RAM con un chip en específico o idéntico al que ya tienes. Hace tiempo tenía el link de un foro donde tenían toda la información sobre estas memorias RAM, pero lamentablemente el foro dejó de existir. En un futuro cercano haré un análisis sobre estas memorias RAM, ya que siempre compro estas memorias para repotenciar las PCs de mis clientes y hasta ahora nadie se ha quejado y continúan trabajando de lo más normal. Ahora pasemos con los SSD. Ya es bien sabido que los SSD son la mejor opción para tener un sistema más rápido y fluido, así que no ahondaré en detalle con esto. En serio, cómprate uno y verás el salto de rendimiento que tendrás en tus tareas habituales o comunes. Eso sí, seguro que muchos de ustedes tienen una placa base que no cuenta con SATA 3 y solo tienen SATA 2 como esta placa base, el cual tiene una menor tasa de lectura y escritura. Si ese es tu caso, puedes solucionarlo con estos adaptadores PCI Express. No necesitarás instalar nada, solo lo colocas, conectas tu disco duro o SSD y listo. Necesitas por lo menos tener un puerto PCI Express libre, ya sea por 1 o por 4. Fíjate bien en tu placa y compra el adaptador con la conexión necesaria para colocarlo. Si tienes un PCI x4, compra el adaptador para PCI x4. Si tienes un puerto PCI x1, tendrás que comprar el PCI x1. Aunque el PCI x1 sea más lento que los demás puertos, será mucho mejor que seguir usando los puertos SATA 2. Cómprate un buen disipador para el procesador. Puedes ir por una de aire o refrigeración líquida. Todo dependerá de tu presupuesto. Si vas por una de aire, ve por aquel que tenga como mínimo 5 tubos de cobre o niquelado. Invierte en un buen disipador, ya que a día de hoy son muchos los disipadores que ya vienen con varios brackets para adaptarlo en cualquier tipo de socket. Así que será una buena inversión a futuro. Este es un componente que puedes reutilizarlo en tu siguiente PC. Si eliges un buen gabinete, este te puede durar años. Las recomendaciones para un buen gabinete es que sea amplio dependiendo de tu placa base actual y la que tengas pensado comprar en el futuro. Además deberás tener el espacio adecuado para tu disipador de aire o líquida. Debe tener al menos 2 ventiladores incluidos. Fíjate que en la parte delantera cuente con rejillas o un espacio algo aceptable para que logre entrar aire fresco al gabinete. Muchos gabinetes vienen con vidrio templado en la parte de adelante o una tapa con una franja de luz RGB. Eso está muy bonito, pero si no tiene un espacio o abertura por donde puede entrar aire fresco, ese gabinete no servirá de mucho. Si no entra aire fresco del exterior, el único aire que fluirá será el mismo aire caliente dentro del gabinete cerrado. El inconveniente de esta recomendación es que se acumule el polvo más rápido dentro de la PC. Pero tendrás que elegir aire fresco con algo de polvo o aire caliente del mismo gabinete. De todas maneras, el polvo siempre terminará acumulándose tarde o temprano, así que piénsalo. Además de que invertir en un buen gabinete, este te podrá servir para tu siguiente PC. Ahora pasemos a lo bueno que es tratar de aprovechar los puertos PCI Express. Por ejemplo, esta placa es algo pequeña, a pesar de que usa memorias DDR3, nos limita el hecho de que tenga un solo puerto PCI Express y dos puertos PCI. En cambio, esta otra placa es más vieja y funciona con memorias RAM DDR2, pero a pesar de ello contamos con dos puertos PCI Express adicionales, lo cual ya es una gran ayuda para repotenciarlo. Por eso siempre recomendaré de que al momento de comprarse una PC, siempre tengan en cuenta de que la placa base cuente con varios puertos PCI Express para sacarles algún provecho en el futuro. Si tienes la suerte de que tu placa base cuente con varios puertos PCI, podrás suplir las carencias que a tu PC le falta o los errores que surjan cuando instales Windows 10. Ya que al momento de instalar Windows 10, siempre tendrás algún fallo con el audio, con el puerto Ethernet o con los puertos USB, etc, etc. ¿Tu placa no tiene puertos USB 3.0? Pues este adaptador te servirá. ¿No tienes USB tipo C? Pues este también te va a servir. ¿No tienes puertos SATA 3? Aquí tienes puertos SATA 3. Si tienes una placa base algo vieja como la mía, es obvio que necesitarás una tarjeta de sonido, ya sea por PCI normal o express, o por USB como este, porque el audio no servirá, así trate de instalar drivers de donde sea. Puedes usar el puerto PCI Express x16 para colocar cualquier adaptador x1 o x4 en caso de que te sobre un slot x16. Existen adaptadores PCI Express para lo que sea, solo analiza que es lo que te falta o que necesitas, checa los puertos PCI disponibles de tu placa y luego búscalos en cualquier página online. Recuerda que mientras más puertos PCI Express tengas, te serán de gran ayuda. Los puertos PCI como estos, te servirán pero de forma muy limitada. Además de que la versión de PCI Express que tengas, influirá mucho en el rendimiento general del PC. Las posibilidades de aprovechar los puertos PCI Express son infinitas, así que trata de aprovecharlos. No lo mires como si fuera un estorbo en tu placa base, o como si fueras un adorno. Para más información, en la descripción te dejaré un video donde explico más a detalle todo acerca de estos puertos PCI Express. La fuente de poder es un componente importante, ya que estamos actualizando a componentes que tienen un poco más de rendimiento, podría hacer que tu actual fuente de poder se quede corta. De todas maneras, si tu fuente de poder aún sirve, puedes simplemente usarla y ver si brinda la energía necesaria para todos tus componentes nuevos. No va a pasar nada si lo intentas, no se quemará ni explotará nada. Aún así deberás tener siempre algo de dinero extra para la fuente de poder, en caso de que tu fuente actual se quede corta. Te recomiendo esta página donde podrás ver cuántos watts necesitas. Solo tendrás que colocar los componentes que tengas o vas a comprar y listo. Trata de agregarle al resultado que te arroja unos 100 watts de más por si las dudas. De todas maneras, esta página tómalo como referencia, para que no estés rompiéndote la cabeza pensando en qué fuente de cuántos watts comprar. La fuente de poder es un componente que puedes usarlo para tu siguiente PC nueva. Pasemos con la tarjeta gráfica. Aquí sí dependerá completamente de qué tarjeta gráfica necesites o para qué. Y también dependerá de lo que quieras gastar, pero sobre todo dependerá del procesador con el que quieras emparejarlo. Seguro ya tienes pensado qué modelo de gráfica quieres comprar, pero no estás seguro si tu procesador podrá con esa tarjeta. Esta página te ayudará con ese problema. Solo colocas el procesador que tengas, la tarjeta de video que deseas comprar y la cantidad de memoria RAM que tienes en tu PC y listo. Te mostrará si dicha tarjeta de videos le hará cuello de botella o no. La tarjeta que usaré será esta RX 550 de la marca Jeston de parte de Banggood, que ya le dediqué un video anterior. Planeaba usar una GTX 1650, pero al momento de terminar de editar este video todavía no llegaba. Puedes instalar cualquier Windows que desees, pero recomiendo la versión LTSC, que viene sin esas aplicaciones que no usamos y que están cargando en segundo plano consumiendo recursos. Si no puedes instalar Windows 10 en tu vieja PC, te mostraré este truco casi desconocido. Luego de bajar la ISO de Windows, abres Rufus, seleccionas la ISO de Windows y aquí presionas las ticlas AL más E. Esto activará la opción de Dual BIOS. Hecho esto, puedes empezar a crear tu USB boteable. Al hacer esto tendrás un USB boteable para cualquier tipo de PC, ya sea nueva o vieja, y podrás instalar Windows 10 sin problemas. Eso sí, en algunas PCs algo vieja, la instalación demorará bastante y tendrás que armarte de mucha paciencia. Lento y todo, pero al final llega a instalarse. Para más detalles, te dejaré un enlace con más información sobre el Dual BIOS de Rufus. Recuerda que si tu placa base tiene un límite de 4 GB de RAM, tendrás que instalar Windows de 32 bits. La versión de 64 bits sería recomendable para PCs de 8 GB de RAM o más. Pero si ves que tu PC no va realmente bien con Windows 10, deberías ir pensando en dar el salto a una distribución Linux. Créeme, Linux le dará otro plus extra a tu vieja PC. Como verás, ya tenemos instalado nuestro Phenom de 4 núcleos y 8 GB de RAM. Más adelante, si deseamos, podemos agregarle otros 8 GB más para un total de 16. Y colocarle un Phenom de 6 núcleos. Windows 10 instalado y activado. A simple vista, cualquiera ve esta placa base y seguro pensará que está obsoleta. Pero como ya viste, con un poco de investigación descubrimos que esta placa base da para más. Y nunca nos habríamos imaginado que tendría una capacidad para 16 GB de RAM y un procesador de 6 núcleos. Esta PC será principalmente usado para navegar por internet, chatear, ver videos por streaming en 1080p. Pero sobre todo será usado para juegos retros con el emulador Dolphin y Zemo. Aún así puede dar la talla en algunos juegos del calibre gráfico de Dota 2 o Counter Strike. Grabé el gameplay a través de mi celular. Ya que hacerlo directamente desde la PC tenía un bajón de rendimiento brutal. Tampoco le podemos exigir a este PC que haga milagros. Ya que la placa base tiene sus limitaciones en cuanto a hardware. Pero tal vez tú sí tengas suerte con tu placa base. Ahora que ya viste el video y las explicaciones que te di, dale una mirada a tu placa base. Tal vez te sorprenda lo que es capaz de hacer con un poco de inversión. Estos son disipadores por si tu memoria RAM no lo tiene. Puedes colocarle un ventilador al chipset para mantenerlo fresco. En los BRM puedes agregarles unos thermal pads. Cóprate este adaptador para colocar varios ventiladores en caso de que tu placa base no cuente con muchas conexiones para ventiladores. Estas cositas son opcionales, no es algo obligatorio que tienes que hacer. Son ideas que te muestro en caso de que necesitaras algo parecido. Creo haber abarcado casi todo lo esencial. Si me detuviera a explicar más cosas a detalle, este video seguiría para largo. Recuerda que el gabinete, disipador para el CPU, la fuente de poder, la tarjeta de video, el SSD y disco duro pueden ser reutilizados para tu siguiente PC. Ya sea porque estuviste ahorrando poco a poco o ya conseguiste un buen trabajo o te sacaste la lotería. Procura gastar poco y comprar solo lo necesario para tu PC. Creo que no vale la pena invertir tanto dinero en repotenciar una vieja PC si esta te hace gastar mucho dinero. Analiza si te conviene gastar cierta cantidad en tu vieja PC o ahorrar e invertir ese dinero para una nueva PC. Aún así, tienes que recordar que tarde o temprano tu placa base quedará obsoleta. Ya sea porque tener 4 o 6 núcleos se quedará corto o tener poca capacidad de RAM ya no será lo adecuado en el futuro. Pero sobre todo, si lo tuyo son los juegos, puede que las siguientes tarjetas gráficas que salgan al mercado ya no sean compatibles con tu placa base. Y sin una actualización de BIOS que logres reconocer y usar nuevas gráficas, no podrás hacer nada. Eso es todo por mi parte. Gracias a todos por su apoyo. En serio, mil gracias. Nos vemos en otro video. Y recuerda, no te suscribas y no le des like al video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!